La reflexión de hoy se encuentra en Romanos 7, 18 al 20 Y yo sé que en mí esto es en mi carne No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago Y si lo hago, lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí Hay quienes piensan que en estos versículos Pablo se refiere a su experiencia antes de la conversión Pero otros creen que se refiere a su experiencia después de su conversión Quizás la mejor explicación sea la que el Dr. George dice La solución más adecuada pareciera ser considerar ese yo como el del cristiano genuino cuando ha caído en pecado Su condición no corresponde a la de su vida entera como cristiano Puesto que el aspecto de la victoria de la vida cristiana se deriva, se describiría en el capítulo 8 Por el momento solo estamos ante el individuo que sabe lo que es bueno Pero que llora angustiado a causa de su debilidad por no haber hecho o no hacer lo que debería Todo cristiano se identifica en mayor o menor grado con este pasaje No hay creyente que esté totalmente libre de pecado Todos nos sentimos bajo tensión El yo de este versículo tiene una dimensión existencial que todos enfrentamos en nuestra vida diaria Pablo lo ilustra con sus propias vivencias Para captar adecuadamente esas expresiones paulinas Debemos recordar cómo nos sentimos cuando hacemos lo que sabemos que está mal A pesar de lo que desearíamos ser Yo no sé cómo reaccionará usted Pero en situaciones así yo exclamo como el apóstol miserable de mí El apóstol no describe aquí la vida cristiana en su totalidad La vida del cristiano es mayormente victoriosa Siente el gozo y siente la paz Sin embargo hay momentos en que se siente como Pedro cuando dijo Apártate de mí Señor, soy un pecador Lo que debemos hacer es confiar en lo que comprendemos perfectamente Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Este es el plan Ese es el mandato Es el propósito Toda la instrucción divina, toda la enseñanza cristiana Tiene el propósito de instruir al cristiano Para que sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Amén Que el Señor te bendiga Amén Amén